Hola, bienvenidos. El día de hoy desarrollaremos aplicaciones de la distribución normal. A continuación leeré el problema número 3. La empresa Philips instala en una ciudad 20.000 focos para su iluminación. La duración tiene una distribución normal, con media de 300 días y desviación típica de 35 días. Calcule cuántos focos durarán más de 350 días. Para poder hallar cuántos durarán más de 350 días, es necesario hallar primero la probabilidad de que un foco elegido al azar tenga más de 350 días. Entonces, el primer paso será graficar nuestra distribución normal. La variable es el tiempo. Entonces, vemos que el promedio es de 300 días. La desviación estándar o llamada también típica, 35 días. Asimismo, ponemos el dato de 350 días. Como el promedio es 300, 350 se encontrará más a la derecha. Bien, para hallar la probabilidad de que el foco dure más de 350 días, es equivalente a hallar el área de la región que se encuentra a la derecha de 350 días. Eso se puede representar de la siguiente manera. Probabilidad de que este tiempo de duración sea mayor a 350. Bien, pero ¿cómo hago para calcular dicho valor? Ahora hacemos la transformación a las puntuaciones Z. Bien, entonces tenemos las puntuaciones Z. Para ello, 350 o calcularemos el equivalente de 350 en puntuaciones Z. Sabemos que eso es igual a el dato 350 menos el promedio de la población partido por la desviación estándar. Bien, ahora vamos a calcular cuánto es ese valor. Bien, la puntuación Z. Sabemos que para poder trabajar con la tabla o con las tablas, vamos a redondear nuestra operación a dos cifras decimales. Y eso sería equivalente a 1,43. 1,43 aproximadamente se encontrará por aquí. Bien, la probabilidad que se nos pedía sería equivalente a calcular el área de la región que estamos sombreando. Esta de acá sería probabilidad de que la puntuación Z sea mayor a 1,43. Bien, nos vamos a las tablas y en las tablas de las puntuaciones Z positivo buscamos 1,43. Aquí tenemos 1,4.03. Hacemos el cruce respectivo y vemos que la probabilidad de 0,9236. Pero si recordamos, 0,9236 es el área de la región que se encuentra a la izquierda de la puntuación Z que tenemos. Pero no estamos interesados en esa región, sino en la de la derecha. Para ello tendríamos que hacer una diferencia. 1 menos 0,9236. Bien, hallamos la diferencia. Eso es igual a 0,0764. Anotamos 0,0764. De paso, ya sabemos entonces cuál es la probabilidad de que un foco dure más de 350 días. 0,0764. Pero nos pide saber cuántos focos durarán más de 350 días. Para ello tendríamos que multiplicar esta probabilidad 0,0764 por la cantidad de focos. El producto es igual a 1,528. Entonces, 1,528 focos durarán más de 350 días. Y esa viene a ser la respuesta a este problema. Agradezco su atención y nos vemos en el siguiente problema.